¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Acian Mora y bienvenidos a este nuevo tutorial. Como habíamos visto en el video anterior, habíamos hecho el solo de Koalos Zamorano. Bueno, el solo es de Roberto Prado, de la canción al que es Digno. Vamos a hacer lo que es el tutorial. Si no has visto el video del solo, por favor, ve al video anterior y ahí lo puedes mirar. Ahora sí, vamos con el video tutorial. Este video tutorial va a ser explicado. Voy a acercar la cámara. Lo ideal es que ustedes lo aprendan, así que aquí vamos. Vamos a colocar el metrónomo en 70 BPM. Vamos a ensayar esta canción a esta velocidad. Lo ideal es que ustedes lo puedan ensayar lentamente y ya más adelante se los voy a explicar. Este es el solo en 70 BPM. El solo originalmente está en más o menos unos 90, 95 BPM. Más o menos. Sin embargo, pues vamos a hacerlo de una manera ahora sí explicada. Vamos a explicarlo en cuatro partes. Primera parte, que es la primera melodía. Siempre se repite lo mismo que es... ¿Cierto? Esto es en la cuerda número 3, traste número 7 y 5. Cuerda número 2, traste número 6 y hacemos un pequeño bending hacia arriba. Entonces... Y esta parte, al principio, si se dan cuenta, empieza con un pull-off. ¿Cierto? Luego sigue siendo el mismo ritmo. Y luego hacemos un slide de la cuerda número 2, traste 6 al 8. ¿Cierto? Entonces sería... Luego hacemos lo mismo un tono adelante, que sería cuerda 3, traste 9 y traste 7. Y oprimimos en la cuerda número 2, traste 8. ¿Cierto? Y en esta tercera parte, cambia el ritmo. ¿Sí ves? Se oprime dos veces el traste 8. Básicamente, esa es la primera parte. ¿Listo? La voy a repetir de una manera más lenta. ¿Cierto? Vamos con la segunda parte. La segunda parte es esta. ¿Listo? Entonces, esta primera parte, cuerda número 3, traste número 2 y 3, hacemos... ¿Listo? Hacemos lo que es esta parte. Entonces, es cuerda número 3, traste 2 y 3. Cuerda número 4, traste 5, 3. Volvemos al 5. Cuerda número 5, cuerda número 3, traste 2, traste 3, traste 5. Vamos a la cuerda número 2, traste 3, traste 5 y traste 6. Entonces sería... Y hacemos un slide de la cuerda 1, del traste 3 al 5, que es un la. Cuerda número 4, traste 5 y traste 5, traste 6. Y hacemos un slide de la cuerda 1, del traste 6. ¿Cierto? Y ese lo practican varias veces. Lo practican varias velocidades. Siguiente hacemos... Listo. La primera parte es un slide de la cuerda número 2, que básicamente sería traste número 9 al 8. ¿Cierto? Y luego un pull-off al traste número 6. ¿Cierto? Solo que esa parte siempre está rápida. ¿Cierto? ¿Cierto? Hacemos eso. Y luego nos vamos a devolver de esta forma. Sería cuerda número 2, traste 8. Y cuerda número 3, traste 7. Luego lo mismo un tono atrás, que sería cuerda 2, traste 6. Y cuerda 3, traste 5. Entonces... Y por último... Cuerda 3, traste 7. Y cuerda 4, traste 7. Esto entonces sería... ¿Cierto? ¿Cierto? y vamos con la última parte que la última parte es listo, entonces en esta parte es básicamente la pentatónica de re de una manera interesante que es un lick entonces en este caso voy a hacerlo lento listo, lo explico cuerda número 4, traste número 9 cuerda número 3, traste 7 y 9 entonces esta es la primera listo, luego nos vamos cuerda número 4, traste 9 12 cuerda número 3, traste 9 11 listo cierto luego después cuerda número 3 traste número 7 y traste número 9 cuerda número 2 traste número 7 y traste número 10 entonces y la última es cuerda número 3 traste 9 y 12 cuerda número 2 traste número 10 y 12 entonces sería sería así y luego aquí va a ser otro lick que es cuerda número 1 traste 10 12 14 y luego hacemos un hammer on del 10 al 12 una slide hacemos esta figura y luego arriba oprimimos el si que es cuerda 2 traste 12 y hacemos lo mismo y nos devolvemos al la que es cuerda 2 traste del 12 al 10 entonces sería 12 13 12 10 de una forma rápida y lo mismo aquí eso es con práctica rápido y luego aquí hacemos el armónico de una octava arriba que es del la básicamente sería por acá oprimimos el la y con este dedo oprimimos rápidamente no es quedarme ahí ¿cierto? sino solo es oprimirlo listo ese es el solo síganme en Instagram y en todo lado porque ahí subo bastante contenido listo amigos muchas gracias por ver este video no olviden suscribirse a este canal seguirme en todas las redes sociales síganme en Instagram porque estoy subiendo bastante contenido que yo sé que a ustedes les puede servir Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video bye chau